Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digno de ella y de su amor Hay veces niña que sueño en ti y vivo de una ilusión Y solo cualquier cosa me preocupa si ya no ves en mí nada de amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digno de ella y de su amor Quiero que sepas que soy muy feliz Solo con tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo muy pronto verás que ella nunca, nunca de mí te irá Yo te quiero Hoy por eso, y nada Tengo defectos Y te pido perdón A veces creo que no No te merezco Y por tenerte Doy gracias a Dios Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digno de ella y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digno de ella y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digno de ella y de su amor Si te sientes muy sola Con la pena dentro de ti Yo conozco la forma para ser feliz Coge fuerte mi mano Y pensemos en ti y en mí Y los tiempos pasados Olvidemos, sí Por eso deja que te coja la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí Soba no te sientas, tú conmigo cuentas Deja que te coja la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí Sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van Yo también he sentido El silencio en mi corazón He vivido lo mío, sí Pero sin amor Ahora todo ha cambiado Y no hay nubes ya dentro de mí Y no hay nubes ya dentro de mí Quiero estar a tu lado, sí Desde que te coja la mano, sí Desde que te vi, por eso Deja que te coja la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí Sola no te sientas, tú conmigo cuentas Deja que te coja la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí Sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van Por eso deja que te coja la mano Y vayamos juntos los dos, deja que te coja la mano, sí Sueña que tus penas se van, sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van Otro soy al fin, desde que encontré al amigo más fiel que yo conocí Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar Y juntos compartir, las alegrías y el dolor Si tengo una desilusión, o cuando sufro por un amor Mi amigo siempre está, para ayudarme a olvidar Y no habrá, no llegará, nada que nos haga cambiar La adversidad podrá llegar, y juntos iremos también Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar Y nuestra amistad, nunca jamás se romperá Si tengo una desilusión, o cuando sufro por un amor Mi amigo siempre está, para ayudarme a olvidar Y no habrá, no llegará, nada que nos haga cambiar La adversidad podrá llegar, y juntos iremos también Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar Y nuestra amistad, nunca jamás se romperá Nunca se romperá Nunca, nunca Número que no, nunca jamás se romperá El amor, el amor, el amor, el amor, el amor La, 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 la... La, 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 la... Le dio la forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera una mujer Con solo barro los formó El gran maestro con sus dos manos modeló Vertió su amor en nuestro de noche Agradeceré y de día también lo haré Fue grandioso que solo con solo barro los formó Aquel barro el alma el amor le dio Un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, yo sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera, una mujer Y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado en el mar Si algún día el mundo no girase ya más, si algún día el sol déjase ya de brillar Yo no estaría tan triste, no lloraría tanto, como el día, como el día en que te fuiste Te fuiste si la primavera no volviera jamás, si las golondrinas no trinasen ya más Yo no estaría tan triste, no lloraría tanto, como el día, como el día en que te fuiste Te fuiste, te fuiste, te fuiste El día en que me quieras el sol brillará mucho más El día en que me quieras la primavera será El día en que me quieras maravilloso día será Lleno, lleno, lleno de felicidad ¡Felicidad! ¡Aún más! Si algún día el mundo no girase ya más Si algún día el sol déjase ya de brillar Yo no estaría tan triste, no lloraría tanto, como el día, como el día en que te fuiste Te fuiste, te fuiste, te fuiste Como el día en que te fuiste ¡Felicidad! 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 En la playa esperaré que vuelvas a pasar Hoy de nuevo te veré y tú ni me verás Siempre hay tantos junto a ti que yo No te puedo nunca hablar de mi amor En el gris atardecer ya todo terminó Todos se marcharon ya, quedamos tú y yo Creo que jamás podré vencer El temor de confesar mi querer Leerás en la arena el mensaje que dejé para ti Y verás tan solo una frase Que mi amor, que mi amor es para ti En la playa esperaré que vuelvas a pasar Hoy de nuevo te veré y tú ni me verás Y creo que jamás podré Que vencer el temor de confesar Mi querer Para ti Para ti Para ti Podré pensar En donde lo podría yo escuchar Y junto a un montón de cachivaches Un gran amor Fólo había también Acuérdale di Y puse el disco que solo así Y en el desván antiguo de mi abuela Recorre mi cita de hoy Recogerte a las seis Para marcharnos al Wings Y a Coco Pero pensé Que aún tenía tiempo De escucharlo un poquito más Acuérdale di Y puse el disco que solo así Y del desván antiguo de mi abuela Como uno Con corriendo salir El año a las seis No iba a llegar Pero fíjate Aún antes que tú Si un día estás sin saber qué hacer Y estás por una mujer Estarás con tu indecisión Tal vez solo y sin solución Te diré lo que te pasará Oye Óyeme Óyeme a mí Óyeme a mí Es mejor Dejarlo como está Es mejor Y ella volverá Y ella volverá Dime por qué Soluciones de hallar Tal vez me debes pensar Que quizás tú te encontrarás Más alegre en tu soledad Es mejor como está Oye Óyeme 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 a mí Óyeme 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 a mí Es mejor Dejarlo como está Es mejor y ella volverá Dime por qué solucionas de allá Tal vez debes pensar Que quizás tú te encontrarás Más alegre en tu soledad Es mejor cómo está Oye, óyeme, óyeme a mí Óyeme a mí Veas cómo sí Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está Con mi llanto Tanto y tanto Te añoré Suspirando Tu regreso yo Espereré Son las ruedas Ardientes Como ardiente Es mi pasión Es mi pasión Y con ella Hablará Mi corazón Con mi llanto Mis desvelos Tú sabrás Tú sabrás Esperando Que algún día Volverás Pues solo Con un beso Sé Que olvido Mi dolor Porque Mis penas Almará Tú Tú Tu amor Con mi llanto Mis desvelos Tú sabrás Tú lo sabrás Tú lo sabrás Sí, sí, sí Esperando Que algún día Algún día Junto a mí Tú volverás Pues solo Con un beso Sé Que olvido Mi dolor Porque Mis penas Y almará Tú Amor Llevame a la luna En un vuelo Celestial Y por las estrellas Al espacio Sideral Entiéndelo Fíjate Te pido yo Que me beses Pon en tu cantar La melodía Del amor Déjame soñar Con esta luna De esplendor Comprende bien Mi actitud Mi gran pasión Mi gran pasión Eres tú Mi gran pasión 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 Eres tú Eres tú Mi gran pasión Mi gran pasión Mi gran pasión Mi gran pasión Alguien Alguien que tu amor Merecerá Ya no pienses más Y te ruego Solo que Me des Un adiós sonriente Y después Ya no pienses Más en mí No, no me pidas Mentiras Porque No quiero No debo Y a sorprender Tu buena fe Sé Que En cruel Ese engaño Has sufrido Pero No olvidarás Para ti Lo equivocado Soy Te prohíbo Que me quieras Y te ruego Solo que Me des Un adiós sonriente Y después Ya no pienses Más en mí Ya no pienses ¡Gracias!